¿No fui un hijo deseado? Sí lo fuiste. Yo deseaba embarazarme de ti, pero después de estando embarazada, la vida se me complicó. En ninguna parte me daba un trabajo por estar embarazada y por eso comenzé a hacer los shows, el baile. Por favor, créeme. Toda la vida has hecho las cosas mal, Samantha. Y ahora también eres entre la vergüenza y la decepción de tu hijo. ¿Qué? ¿No me va a dar el trabajo porque estoy embarazada? No. Es que eso no se me hace justo. No, señorita. No le damos el trabajo no solo porque está embarazada, sino porque no tiene estudios. Ni siquiera terminó la secundaria. Estamos buscando a una persona con preparación. Hasta pronto. Apenas tengo un mes de embarazo y toda mi vida está cambiando. Todo se me está complicando. Samantha, ¿tú no tienes necesidad de estar aquí, en la capital, teniendo casa y familia allá en el pueblo? ¿Quieres que regrese al pueblo como una fracasada, mamá? Eso nunca. Prefiero quedarme acá enfrentando mis problemas a tener que regresarme. ¿Qué problemas tienes? Igual yo puedo ayudarte. Pues no creo que puedas. Me quedé sin trabajo. Mi jefe me corrió y... y todo porque estoy esperando un hijo suyo. Y si estás llegando a mi vida por algo, a lo mejor vas a ser un motor de vida para mí. Necesitamos tener dinero ya, bebé. No voy a permitir que nos echen a la calle por no pagar la renta. Así que... yo creo que esta va a ser la mejor solución. Y también llévate este, mamá. Los vas a volver locos a todos. ¡Me encanta! Ay, muchas gracias por ayudarme a elegir mi vestuario para los shows. Ay, hijo, cómo has crecido. Estás guapísimo. Eres todo un galán. Lo saqué de ti, mamá. Ándale, ya vete antes de que se te haga tarde. Sí. Y vuelve los locos a todos. Como siempre. Mariela también tiene muchas ganas de conocerte. Igual... ¡Ah! Ay, es que cada vez son más intensos los dolores, hijo. Urge hacerte la cirugía. Está bien, doctor. Haga lo que tenga que hacer. Es una cirugía costosa, más el tratamiento y los medicamentos. A ver, doctor, ya escuchó a mi mamá. Sálvele la vida. Opérela usted por el dinero. No se preocupe, pero sálvela. ¿Sí? Ya estoy listo. ¡Guau! Te ves increíble. Las vas a volver locas a todas. Señora Samantha no sabe el gusto que me da conocerla. Alejandro se quedó corto. Es usted bellísima. Ay, Mariel. Muchas gracias, pero... Y la verdad, después de que me dio cáncer y me quitaron el seno, solo soy un despojo de la belleza que fui. Ánimo. El ánimo es la mejor medicina y el mejor apoyo para la salud. Recuperará el cabello y además hoy en día hay implantes, hay maneras, y usted volverá a sentirse bella. Es más, para que se sienta mejor déjenos consentirla. Asaltaremos la cocina y prepararemos algo muy rico de comer, ¿verdad, amor? Sí, mamá. Hasta te prepararemos un postre delicioso. Vamos, vete. Vamos. Así es él. Así es él el que está bailando en una página de internet. ¿Qué tienes que explicarte? El video es claro, ¿no? Y no fui a tu clase a reclamarte y a gritarte por respeto a tu mamá, pero me ha roto el corazón. A ver, Mariela, las cosas no son como te lo imaginas. No hice nada malo, hice un trabajo normal como cualquier otro. ¿Un trabajo normal como cualquier otro? Sí. De él obtengo ingresos. Necesito mucho dinero para pagar todas las deudas. No te engaño con nadie. No me he acostado con nadie. Nadie me toque. Porque todo lo hago desde casa con el celular. Solo les vendo sueños. ¿Sueños? Sí. ¿Qué tiene de malo eso? Te fuiste por lo más fácil habiendo otros trabajos. Eso sería diferente. No, no es diferente. Yo necesitaba con urgencia sacar dinero de donde fuera y como fuera. Hay otras maneras. No, Mariela, no las hay. Cuando la falta de dinero te ahoga. Yo necesito sacar 300 mil pesos de la cirugía, tratamiento y medicamento de mi mamá. Y ahora necesito sacar para poder pagar la universidad. Por favor, entiéndelo. Pues no, no lo entiendo. Por favor, perdóname. No. Nunca te lo perdonaré. Nunca. Dile a mi corazón cómo hago para sanar las heridas. Tengo ocho mil pedazos. Me duele mucho, sí. Te amo. Pero eso no puedo permitirlo. Hemos terminado, Alex. Vendedor de sueños. No quiero verte nunca más. No vuelvas a buscarme. Nunca. Mariela. ¿No fui un hijo deseado? Sí lo fuiste. Yo deseaba embarazarme de ti. Pero después, estando embarazada, la vida se me complicó. En ninguna parte me daban trabajo por estar embarazada y por eso comenzó a hacer los shows, el baile. Por favor, créeme. Toda la vida has hecho las cosas mal, Samantha. Y ahora también eres la vergüenza y la decepción de tu hijo. Mamá, por favor, cállate. Alex, hijo, por favor. Perdí al amor de mi vida. Perdí a Mariela. La perdí. Alex. Ahora me doy cuenta que pudo más el amor de madre que cualquier otra cosa. Tengo que hablar con mi nieto. Lo que acabo de hacer solo empeoró la situación. Lo siento, Samantha. Pero antes dime, ¿cómo estás? Mi amor. Allá en el pueblo tienes familia. Tíos, tías, primos, primas. No están solos ni tú ni tu mamá. Ahora resulta que sí tenemos familia. Mi madre siempre me dijo que estábamos solos en este mundo. No seas tan duro con ella. Es tu madre. Y las mamás también nos equivocamos. Por ejemplo, yo no sabía por lo que estaban pasando y ya ves, juzgué muy mal a mi hija. Pero veo que lo que ha hecho por ti es darte amor de madre, amor puro. Samantha, lo único que ha buscado es convertirte en un gran hombre, Alex. Virgen de Guadalupe. Ahora entiendo que he hecho malas cosas con Alex, me duele mucho verlo así por mi culpa. Sé que no me merezco que me escuches. Pero tú también eres madre. Por favor, Morenita, ilumina a mi hijo para que vuelva a ser feliz. Que recupera a su novia Mariela y tenga una vida tranquila. Y que sea feliz. Por favor, Virgen de Guadalupe. Escúchame. Y por eso me atreví a venir a buscarte a la universidad. Para contarte la verdad, Mariela, así ha sido toda mi vida. Todo lo que ha pasado ha sido mi culpa. Alex es inocente de todo. Él tomó mi lugar en los shows solamente para salvarme. Acepto que nos equivocamos, pero ¿qué hijo no hace lo que sea por salvar a su madre? ¿No lo harías tú por los tuyos? Por favor, perdóname. Mariela me perdonó. Ay, muy bien, amor. Ay, muy bien. Ay, muy bien. Gracias. 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 Gracias.